... Pero para mí es un orgullo, especialmente cuando hace un tempito atrás me pidió por WhatsApp justamente que le enviara unas palabras pero yo sabía que estaba escribiendo el libro no me imaginaba que esas palabras eran como yo las definía a esta amiga y si me preguntan cómo, la respuesta es María Elena es un abanico de emociones en búsqueda permanente de herramientas para potenciar su mente y equilibrar su mundo de emociones escribir es para ella renacer esa paz espiritual vivida en la infancia escapar de un presente que exige deberes continuos y un futuro incierto ser su amiga es como pintar un arco iris en un cielo de tormenta así es como yo la defino y como estas fueron mis palabras quiero compartir con ustedes un pequeño trozo de su autoría este breve texto ella lo ha titulado Alma hoy voy a escribir en camino voy a ser en presente a disfrutar mi alma en soledad a silenciar los ruidos de la urbe a compartir el saber incondicional y voy a comer el tiempo que se va por eso voy a saborearlo lentamente como el manjar delicioso que es hoy voy a ser esencia y silencio escucha y reflexión voy a ser así como soy siempre tranquilidad, disfrute y humildad voy a ser humano buscando el calor de la verdad de esa verdad que se mezcla entre mates, libros e ideales esperanza de que la humanidad pueda dar lugar a la solidaridad de ideas y acción para que podamos ocupar y existir en un mundo mejor más justo en equilibrio como esta amistad que de casualidad se va construyendo entre el saber y el ser bueno como me dijo el fin de semana Armida que estaba un poco asustada primero le voy a invitar al doctor acá hay un lugar si le pueden dar una silla para que se viste primero les quiero dar la bienvenida a todos ahora si me estoy me estoy apropiando un poquito darles la bienvenida están acá las personas que quiero los que yo quería que vengan y realmente para mi es muy importante escuchaba la lectura de Armida recién y es como si si me hubieran prestado ese texto y ella me decía el fin de semana cuando nos juntamos como te sale y se quedó enganchada en el libro y me decía uy que lindo y yo me sentía tan contenta porque estaba un poco insegura habíamos estado hablando con la señora Norma y ella era un poquito más crítica entonces yo decía ay será que va a gustar me olvidé de darle el libro el fin de semana a la señora Norma y dije bueno tal vez sea era el inconsciente ahí que me me jugó una mala pasada o una buena pasada pero bueno es como que me sentía un poquito más segura y a mí también me pasa cuando lo leo a este hijo mío es como si alguien me fue prestando palabras muchas las he olvidado entonces es renovar recordar y otras que seguramente si lo tendría que escribir ahora y seleccionar alguna la sacaría pero están también era una época de mi vida y como hoy hablábamos con el doctor ahí recordábamos este libro comenzó no tanto como tres años que hace que estoy en la clínica pero hace un poquito menos pero yo por qué nombro tanto la clínica en estos días porque a partir del tratamiento fui descubriendo otra Marilena la que siempre estuvo pero durante un tiempo había una persona muy renegada muy disconforme conmigo misma tranquilidad decía el texto y sí ahora sí soy esa persona relajada tranquila y justamente cuando pensaba en las palabras que iba a decir hoy son todas estas hojitas que fui tachando y después por último dije no nada de eso quiero decir que salga lo que tenga que salir en ese momento y cuando hablábamos con Lea de cómo lo íbamos a poner en papel yo le explicaba me gustaría hacer un libro que no no tenga tapa de principio y de final esa es una de las condiciones de este libro porque yo siento que leer en estos tiempos en tiempos de Facebook de lecturas cortas tiene que ver con con un amigo un amigo que a veces nos hace falta cuando yo no estaba bien también en estos durante este tiempo que transitó el libro muchas veces tenía que viajar una vez me dijo el doctor viaja te vas a la clínica a vos te hace bien bueno estaba bien bien complicado y si no otras veces viajaba a Colonia Dolores ahí encontraba la paz la tranquilidad con mi viejito nos sentábamos en redondo en rueda como nos sentamos en Colonia Dolores abajo del el algarrobo se llama don Alfredo un algarrobo ahí nos sentábamos a veces me quedaba a dormir en la de dorita y fui sanando y después otra persona que lo leyó me dijo yo no estoy acostumbrada a leer este tipo de libros de autoayuda yo dije ah mirá por ese camino había ido en alguna época y sí claro que tiene que ver también porque sí fui sanando sanando el cuerpo y las caminatas por ahí me dicen vos cuando caminas vas mirando para el piso sí tengo miedo de caerme pero porque cuando uno va bajando tanto de peso también se siente inseguro el cuerpo va cambiando mucho y una de los de los de las condiciones es que bajas rápido de peso entonces tenés que acostumbrarte a ese nuevo estado y sí tenés inseguridad entonces voy mirando para abajo pero además porque después aprendí que voy relajada es un momento esa hora para mí es de disfrute no es pesado caminar recorrer todas las las calles de alrededor del pueblo y les decía de que este amigo tiene también un ayudante que es para que lo marquen que marquen donde donde quede para cuando vuelva por ejemplo yo digo hoy en día dicen que es la la época de acuario que es una época de estar solos hay mucha gente sola hay una un momento de nuestra vida que esa soledad la disfrutamos y otra que nos pesa entonces yo digo es un amigo para cuando nos sintamos solos cuando querramos tener alguien que nos haga compañía entonces marcamos y tenemos esa compañía esperándonos también algunas son historias alegres otras son historias de vida que me han contado algunas son mías pero no todas por ejemplo en un momento nos nos distanciamos con mi hija entonces tenía que encontrar otros lugares otros espacios encontré la amistad de Nancy y también otros lugares que iba a visitar y el hotel el hotel por Anzafe que bueno si bien es otro tema dijo pero tenemos una facilidad bueno una facilidad que nos da el gremio para cuando vamos por tratamiento y bueno siempre donde voy hago amigos y el conseje me contaba historias entonces acaban de encontrar también historias contadas por él por eso les digo son algunas historias mías pero otras que me han contado y otras que imaginé también momentos ¿no? bueno yo le quiero ofrecer un libro que es el que se lo quedé debiendo a la señora Norma porque ella va a ser ya le pedí la comprometí hacer el prólogo del siguiente que ya está en marcha pero ese es otro tema ¿no? se lo voy a ofrecer a la señora Norma muchas gracias ella es una maestra de la primaria y estos libros son para la biblioteca para mí es un orgullo muy grande es como si yo digo que soy una atrevida y ahora me siento una atrevida entregándole cinco libros a la señora Sonia para la biblioteca la verdad que soy atrevida y cara dura para nosotros también un orgullo de que ella haya elegido creo que lo dije al principio que haya elegido este lugar para presentar su primer libro y no otro lugar fue un orgullo por eso nos dio tanto placer y eso lo digo en nombre de todos de toda la comisión no personal sino expresión personal sino de toda la comisión que realmente cuando vos nos dijiste que querías presentarlo acá en este lugar que ustedes como ven me alegra que hayan venido que hayan venido que hayan asistido a esto a esta convocatoria pero no tenemos pensábamos que no iban a estar a lo mejor tan cómodos porque el lugar es reducido le quitamos un poco de lugar a la bebeteca la desplazamos y entonces hicimos lugares bueno muchas gracias Marilena y seguí la verdad que fue lindo escribir pero bueno les quiero contar un poquito también permiso en el señalador yo lo conté el otro día en el cable pero por la duda hay un dibujo de cuando estaba también fui buscando distintos caminos el otro día después del cable me invitó un grupo a participar un grupo de la comunidad que es por los chicos que a veces no encuentran un buen lugar o alguien que los contenga y eligen el suicidio entonces yo digo que hay mejores cosas para hacer hay muchas cosas para hacer y justo ese día uno de esos días que dolía caigo a otra amistad que es Raúl Biso un señor mayor dibujante que tiene dos ACV con los cuales conviven y él dice que siempre fue zurdo pero que antes escribía con la derecha no pudo venir porque tenía una obra una muestra que presentaba bueno y él dibujó e hizo este dibujito cuando viajé a México porque también para encontrar esta María Elena que hay ahora anduve buscando mucho y él me dibuja acá con la gorda que se va doctor que a usted le va a gustar eso ojalá que se termine de ir porque todavía hay algo en mí que está buscando esa flaca que cuesta pero bueno decía que Raúl también me decía escribí como hermida y bueno y me había puesto una tarea me decía escribís una por día por lo menos tenía que hacer y por eso los buenos amigos duran para siempre le escribí ahí junto con ese dibujito y bueno ahí anduve viajando por un lado por otro cuando nos encontramos con Mabel me dice vamos a México no le digo yo vamos a Europa que vamos a ir a México y bueno pero a veces hay que dejarse llevar porque uno no sabe a dónde te llevan esos caminos y después me llevó a Perú tenía que resolver algunas cosas de mi vida que no salían tan fáciles y salieron y se fue acomodando todo y bueno ahora parece que vamos cosechando todo lo lindo lo bueno ¿no? por eso yo elegí un videíto para compartir con ustedes que no sé si Iván lo tiene listo que no ¡Gracias! ¡Gracias! Una misión Notaron que no había nadie encargado de llevar los deseos y los pensamientos de un lado a otro como allá no tenían barro ni maíz para hacer otro ni más tomaron una piedra de jade y tallaron unas flechas era una flecha muy chiquita cuando estuvo lista soplando sobre ella y la flechita salió volando ya no era una flechita porque estaba viva los dioses habían hecho un polimio era tan frágil tan ligero el colimio que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover uno solo de sus pétalos sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores entonces los hombres trataron de atrapar el pájaro precioso para adornarse con sus plumitas los dioses se enojaron y ordenaron si alguien lo atrapa por eso nunca nadie ha visto un polimio en una jaula en las manos de los hombres así el misterioso y delicado pajarito pudo hacer tranquilo su trabajo llevar de aquí para hallar los pensamientos de los hombres si un polimio hay alrededor de su cabeza no lo toques él tomará tus deseos y los llevará a los otros piensa bien y desea cosas buenas para todos por algo pase el colimio por tu camino puede ser por bien o puede ser por mal ojalá que sean todos pensamientos buenos igual que sea ojalá que el libro sea lo que yo esperaba que sea un amigo y leer en tiempos de Facebook es eso lecturas cortas que nos acompañan y Néstor lo menciono porque le traje de México una ocalina se llama Néstor sí ocalina ocalina cuando llego acá y le también le traje a Dorita entonces le digo Néstor mire lo que le traje y me sorprendió porque dice ah yo ya lo conozco me dice pero quiero que compartan un ratito un poquito de ese sonido muy lindo bueno esta es la que me llegó de México es una ocarina de los pueblos originarios mexicanos no sé si son aztecas o bueno pero nosotros en realidad ayer que fue un día muy triste especial pero triste ¿no? para nosotros los que descendemos de los pueblos originarios nos damos cuenta que somos todos hermanos ¿no? los pueblos originarios somos todos hermanos tanto del norte del centro como al sur somos una sola lanza esto esto tiene un sonido muy muy especial se ve que la mano del del artista también tiene buen tiene buen oído no 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 ¡Gracias! Bueno, este es mío, ella me lo trajo, pero yo ya he estado trabajando con instrumentos musicales de los pueblos originarios de América, tengo una buena colección de instrumentos musicales, y estaba trabajando hacía un tiempo con... con ocarinas, y qué casualidad, ¿no?, para que vean ustedes que los pueblos originarios estamos unidos en un solo continente, esta es una hecha por mí, antes que yo viera esa, yo construía este tipo de instrumentos, que es la tortuga, la tortuga de tierra. ¿Saben lo que come la tortuga de tierra? ¿El alimento preferido de la tortuga de tierra? La gramilla. ¡Ay, togué! ¿No es así? ¿Come tuna? ¡La tuna! ¿Come tuna? ¿La tortuga? Abuelo, Alfredo, ¿Come tuna? ¡Tuna! ¿Sí? ¡Aquí la tenemos a esto, ¿ok? ¡La tuna colorada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La tortuga de tierra, yo sé que el alimento preferido es la tuna, come la tuna, y suena más o menos parecido. Pero también tiene, se puede hacer otro sonido que yo lo hago mucho con los chicos cuando voy a ir a la escuela, que es este. La palomita, cuando canta la sienta. Y si ustedes se dan cuenta, la paloma, la paloma, el machito y la hembra tienen distintos llamados, porque se comunican, y es así. Y le contestan. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Esta es la vida para ella. Y esta es mía. ¡Muchas gracias! Bueno, disculpen por el tiempo, pero quería contar la historia porque es muy linda, es muy linda y mejor en este caso, en el de ella, que escribe, y que escribe muy bien, y que ama mucho al pueblo originario. La veo en todos los eventos, siempre está. Yo la conocí por haber participado en uno de los encuentros en Colonia Dolores. Ahí la conocí a ella, y a partir de ahí nace esta amistad. Ojalá perdure para siempre. Gracias. Hay un texto que habla de la siesta y de la abuela, cuando nos decían, se van a dormir porque si no, viene la solapa. Y justo esa paloma que gritaba, tu, cu, no sé cómo. Y bueno, cada vez más cerca decía ella, cada vez más cerca. Y cuando ustedes no duermen, es como que nos iba a llevar. Bueno, en uno de los relatos también lo cuentan. Y creo que no me olvido de nadie. Virginia no llegó. Porque ella me iba a leer uno de los textos. Pero lo puedo, lo puedo leer. Todo, a ver si lo encuentro. Y después ya cerramos con el profesor. Esa es otra de las cosas que no tiene el libro a propósito. Índice. Para que cuando ustedes lleguen buscando el amigo, lo encuentren en cualquier texto. Y que vuelvan, porque también me pasa a mí que vuelvo al texto y encuentro algo distinto. Todo y nada, todo. Paisaje, río, agua dulce, vida, alimento, viento fresco de la costa. Podría seguir y escribir miles de páginas solamente con palabras como las que describen. Están, son las de mi lugar, el pueblo, la cultura, la población que es este pueblo. Cuna de nativos que se niegan, ya no miran sus miradas en el agua. No se encuentran en su río. Parece que negarse que ocultar su origen los ayuda con los olvidos que nos llegan. El silencio del nativo lleva años. Es dolor. Es llanto. Es el mismo que gritaron en la última rebelión. Grito desesperado. Es queja por sentir. Creer que sus seres superiores, la divinidad que viene de la naturaleza, los que prometieron tragarse las balas, los defraudaron. Como los cuenteó y traicionó el blanco en otra época. Claro que ese grito es silencio que por ahora hay que manejar. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo? Reclamar en silencio, de a poquito. Desde otras palabras que llegan de hermanos. En música, en flauta, en tambor, en palabras mocoi. Quieren saber dónde están esos cuerpos que sepultaron aún con vida a sus antepasados rebeldes. Esos que callaron para siempre con el rifle y las balas. Mi pueblo es nativo y es arroz. Es sábalo gordo, recién pescado. Y frito en alguna cabaña. Es milanesa de surubí y cajita de vino toro. Es torta frita en días de lluvia. Es aroma de paraíso en primavera y aromito en noviembre. Es encuentro de amigos, de familia y enamorados. Es fiesta en la playa para la juventud. Es cultura para el año, para quien quiera conocer. Es museo. Es siesta. Y plaza de pueblos con niños en bicicletas. Libre y sin peligro. Música que grita tranquilidad y rebeldía de jóvenes que piden cambios. Que se acostumbran a lo que hay. Que se van buscando un título de profesional y vuelven. Y somos más. Es escuela. Es tradición. Y un poquito de progreso. Despacito. Muy despacito. Para que nada cambie. Para que todos podamos ser, estar y seguir siendo como podemos. Gracias. Bueno, para terminar con este emotivo y hermoso acto, felicitando a María Elena por el hermoso libro que he escrito, que desde ya, ya te encargo uno, María Elena. Vamos a cerrar el acto escuchando cantar al profesor Juan Pedro Racine, acompañado de la señora María Rosa Chapero. Una hermosa canción. Gracias. Gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, yo no voy a cantar. Va a cantar María Rosa, que es una cantante que tenemos la suerte de tener en San Javier. Excelente. Excelente. Nos ha tocado estar en muchísimos actos con María Rosa y es un placer acompañarla. Y creo que la canción que eligió para cantar hoy se presta porque habla de la cigarra. Y te pido que leas el estribillo. Porque un poco lo de María Elena es renacer, ¿eh? Después de estar un año bajo la tierra, como dice esta canción de María Elena Walsh. Léela y después cantás el micrófono porque vas a hacer el micrófono. Voy a, buenas tardes, voy a leer el estribillo, que es muy significativo, que dice así. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces me desaparecí. A mí, pero en la desgracia y a la desgracia y a la desgracia y a la desgracia y a la desgracia. Cantando al sol como la desgracia y a la desgracia y a la desgracia y a la desgracia. Tantas veces me mataron, tantas veces me guardaron, tantas veces me resucitarás. Otras veces pasareces espero en tú. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará. Para ir cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡Gracias! En especial elegido este tema Después de haberlo conversado con el profesor Nos pareció muy significativo Para este momento Estoy emocionada Gracias por haber pensado en mí Lo mejor Muchos éxitos Con este nuevo hijo que has creado Y como la cigarra Hacia adelante, sobreviviente A ver qué sale Va a tener un regalito Ahí tiene la biblioteca María Rosa No, pero qué hermoso que Que se haya producido este acto Que tanta falta nos hace a los sanjaverinos ¿No es cierto? Que haya gente que tenga la oportunidad De demostrar su creatividad Y realmente nos hace falta una sala cultural Porque acá estamos apretaditos Gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero debería haber un lugar Donde se puedan dar conferencias Recitales Donde nos encontremos a leer también Y te pregunto ¿El doctor es etisa de casar? Es bravo, ¿eh? Qué delgado que es doctor Me pongo a su... ¿Quién es más? ¿Quién es más? Me pongo a su disposición la semana que viene ¡Qué felicitaciones, eh! Por lo que logró con María Rosa ¿Qué vas a entrar con María Rosa? Resistiré Resistiré, ¿eh? ¡Qué canción! A la hora de la institución A palmitas Cuando pierdan todas las partidas Cuando duerme la soledad Cuando se me cierren las heridas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo, da el silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el culto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñele mi nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda sea una cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte Soy como el culto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Y no es que me olvidé darle las gracias al senador que es quien nos ayuda con la imprenta a poner en papeles no sabía cómo había que hacer entonces le digo un día Hilda que había escrito ¿cómo se hace? bueno, porque yo ya tenía 100 páginas pero ¿cómo llegaba? entonces Hilda y ahí me dio todo el instructivo y el senador después también muchas gracias si le puedo pasar mis palabras así que ya dentro de poquito lo vamos a volver a molestar para el siguiente bueno, muchas gracias a todos me han hecho muy feliz no sé si se nota sí, es como que todavía no lo puedo creer no, hoy recién un rato antes me entraron las mariposas digo yo y bueno, no sé si como estuve yo soy así lo que ven dijo espontánea por eso también muchas veces meto la pata pero me saben perdonar porque siempre que la meta la pata es sin mala intención y ojalá que como decía la leyenda recién del colibrí que compartimos seamos creadores de buenos sentimientos de buenos deseos y que los pongamos a sembrar a sembrar al mundo que hace tanto bien y tanta falta y sigamos soñando porque es el alimento que no engorda y que hace bien muchas gracias muchas gracias fue una producción de GIGACOM